Hoy vinimos con el senador José Elperovich al barrio Ampliazón Obispo Piedra Buena. La verdad que es una historia muy particular. En una de las visitas se nos acercó Julio César para pedirnos ayuda. Es un joven en el cual lamentablemente está consumiendo Paco, una vida bastante dura, vendió todo lo que tenía en su casa. Él vive con su mamá y sus tres hijos. No tenía nada. Tengo un calentador para cocinar, porque me llevó garrapas, me llevó de todo, todo lo que me agarraba, cama, sábana, qué sé yo, colchones. Ya no sabía, ya no tenía nada. Mi hijo le pidió ayuda al senador y entonces él le dio la ayuda y ahora está internado. Cecilia es un gran ejemplo, es el gran sostén de esta casa, que ella está criando a sus nietos y necesitaban esta ayuda, este empujón del senador. Me dijo que él iba a volver y que me iba a traer unas cosas. Hoy volvimos. El senador quería saber cómo estaban los chicos, cómo estaba la abuela. Sabiendo de que Julio está ya internado, vinimos a entregarle las cosas. Yo nunca he pensado de que él podría ayudarme de la forma que me ha ayudado. Pero con la ayuda que me ha dado con mi hijo, con los internados, eso era lo único que yo pretendía. ¿Me entiende? Era lo único. No pedía más nada.